Te baila como un choco blanco, hey, Emilia. Hola, Emilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hello. Bien. Bien dormía. Te contaba que me quedé campando esta tarde, así que las ojeras, chicos, acá. Ay, no te preocupes. No se les da para nada las ojeras ni nada de eso. Tú eres una mamacita desde aquí, de Perú, creo. Queremos hablar contigo, conocerte un poquito más y conocer también un poquito más de tu música. Qué linda, muchas gracias. Bueno, es un placer. Son las primeras notas que hago para Perú, así que muy emocionada, me tiene mucha ilusión. Muero por ir y conocer, sé que tengo varios fans allá que escuchan mis canciones, pero bueno, cuando pasé cuarentena, allá iré para Perú a full. Muy contenta, ¿no? Nunca he ido a Perú, no, no, no. Solamente estuve por escala, pero nunca fui y conocí, comí ceviche, tomé pisco, todavía eso no. Bueno, entonces, de todas maneras, apenas se levanta en la cuarentena, te esperamos con los brazos abiertos en la cabina de Onda Acero. Para que nos cantes tus más canciones. Acabas de sacar una canción hace poquito, antes que comience la cuarentena, menos mal, Perfect Timing, que se llama No Más. No Más. Sí, es una canción súper especial que habla como del amor, pero ya del desamor, pero desde un lado de la superación, ¿viste? que ya lo puedo mandar para el carajo. Así que, es una canción que me gusta mucho interpretar. ¿Viste que siempre tenés un amor que... ¿Tiene por ahí alguna historia verdadera detrás? Puede ser, puede ser. Me inspiro, me inspiro mucho a veces en lecturas sociales y muchas veces en historias que son mías. En este caso, puede ser que sí. Mejor, le pasó a una amiga, ¿no? Es la historia de una amiga. El famoso. ¿No soy yo que le pasó a una amiga, boluda? Claro. Y además de esta canción, No Más, también nos acaba una canción con este grupo, Mía, que son dos chicos que la vienen rompiendo también, que sé que son tus amigos, y que se llama... Los amo. ...Histeriqueo. Histeriqueo, que está sonando a full, están a full rompiendo las radios, así que estoy súper contenta con esa canción y con la colaboración, cuando me dijeron para hacer algo juntos, me encantó porque ya tenemos una amistad de hace años y Histeriqueo me pareció una canción espectacular. Así que me monté, grabamos videos y lanzamos así también, antes de que arranque la cuarentena justita. La canción salió ya estando en cuarentena. Claro, pero igual ya todo ya estaba listo antes de la cuarentena, entonces igual perfect time, lo máximo. Pero esta colaboración no es la única que has tenido, o sea, ¿tú has tenido una suerte para las colaboraciones increíbles? Porque has colaborado en Boom Shakalaka con Camilo, con Sebastián Yatra, pero una canción que me pareció muy interesante es la que tienes con Darell. Es increíble. Y ¿sabes qué me llamó? Sí, ¿sabes qué me llamó muchísimo más la atención de esa canción que tienes con Darell? El videoclip. Tiene 21 millones de vistas, Emilia, 22 millones. Guau, es mi canción preferida y es una bomba, o sea, yo desde el momento que salió le tenía una fe ciega y trabajar con Darell fue realmente un sueño, ¿no? Porque él es uno de los reggaetoneros más famosos, importantes y reconocidos desde la industria y que él haya dicho que sí a lo que fue mi segundo sencillo. La verdad es que es increíble y eso habla del tipo de persona que es él, ¿no? Y es un aparato. En el video no paré de reírme. Everybody go to the discotec. Es la más. Y bueno, y Boom Yacalaka con Camilo y Sebas Yatra. Que Sebas me propuso estar en la canción sin yo haber lanzado ni siquiera Recalienta, que fue mi primer sencillo. Así que imaginate lo que fue para mí que me sigue esa propuesta y estoy súper agradecida con Sebas y con todos los que también me quisieron en la canción. También un tema en Boom Yacalaka, tremendo está. Sí, obvio. Aquí en la radio suena todo el tiempo. Estuvo en los tops, estuvo sonando, estuvo llegando a los primeros puestos, la gente votaba y la pedía bastante. Aquí en Perú, Boom Yacalaka sonó un montón. ¿No te puedo creer? Sí. ¡Guau! ¡Qué cool! ¡Qué cool! ¡Lo sabía! Claro que sí, claro que sí. Ahí te pasamos la data por interno para que la revises, pero Boom Yacalaka aquí literal fue un boom. ¡Guau! ¡Qué cool! Bueno, me pasa todo después. Definitivamente. Otra cosa que quería hablarte de este videoclip que tienes que contar, en la canción No Soy Yo, es una serie particular que tienes en donde te besas, te chapas, se dice aquí en Perú, te chapas a la bartender. ¿Cómo sale esta escena? ¿Te la propusieron? Tú dijiste como que ya, bueno, ¿qué importa? Yolo, es parte del videoclip, de actuar. En verdad, bueno, no era la bartender, era como una chica que estaba ahí en el boliche justo y es Ori, Ori Sabatini, Oriana Sabatini. Entonces, nada, estábamos como viendo las ideas del video y yo dije, pero ¿por qué en vez de estar con tres chicos, o estar con tres chicos, estoy con dos chicos y termino con una mujer? Así que, me dijeron, sí, bueno, Emilia, como que, no entendía por qué plantear eso, pero no sé, me pareció súper cool. Ah, me encanta, me encanta. Me pareció una experiencia súper linda y, bueno, también lo grabé con mis amigos, el video son todos amigos, están ahí, así que, nada, fue súper divertido hacerlo. Me encanta, me encanta. O sea, no solamente eres la envidia de todas las chicas, sino también la envidia de todos los chicos porque te chapaste a Oriana Sabatini. lo máximo. Escúchame, ¿y qué otra colaboración se viene? Por ahí has tenido muchas colaboraciones con chicos, pero ya estaba escuchando por ahí que también tienes una amistad por ahí con Tini o con otras chicas en Argentina o en otros países. ¿Se puede venir por ahí alguna colaboración con una chica para hacer como una bomba, una canción así súper woman empowerment? Bueno, sería genial poder hacer algo todas, yo siempre digo, hacer algo todas las argentinas, como unirnos y, no sé, hacer una canción que rompa todo, que nunca ha pasado eso acá en Argentina, por ejemplo. Pero sí, se vienen colaboraciones a full, no puedo contar muchas cuáles, pero sí, eso me tiene súper ansiosa y ya quiero lanzar música, de verdad, trabajando mucho, componiendo todos los días, metiéndole para no perder el ritmo. Tú eres compositora, eres cantante, eres modelo, eres bailarina, hay algo que no puedas hacer. Déjanos algo, déjanos algo. No, bueno, yo estoy aprendiendo también un montón de cosas de la industria, todos los días se aprenden cosas nuevas, así que soy como una estudiante, pero gracias por el cumplido, me pone colorada. Escúchame, ¿y las canciones tuyas son todas compuestas por ti? Sí, 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 todas de puño y letra, así que me encanta, es una de mis pasiones que he descubierto, no sabía que me gustaba tanto componer, pero bueno, ahora estoy haciendo todos los días y es un pasatiempo que lo disfruto tanto como cantar o bailar. ¿Y has pensado en componer para otros artistas? Por ejemplo, Camilo hace mucho eso, Joey Montana hace mucho eso, componer para otros artistas. bueno, sí, sí, lo hago y mirá, salió una canción hace un tiempo de que estuve yo ahí componiendo bloqueo de Lele Pons, bloqueo, 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 así que esa está, estoy ahí yo también que estuve agregando mi granito de amor y sin dudas hay varios temas pendientes ahí para otros artistas que también hice, así que esperándolos ansiosa. Me encanta, nosotros también ansiosos de escuchar más de tu música por aquí, que salga todo lo nuevo y ¿qué te parece para terminar con la entrevista? Queremos conocerte un poquito más de ti, así que ¿qué te parece si te hago unas preguntas? Pum, te hago una pregunta y tú me respondes con una sola palabra al toque. Ok, dale, perfecto. ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta de ti? Los ojos. ¿Algo chiquito a lo que le tienes miedo? Ay, pero no es chiquito, una cucaracha. ¿Tu amor famoso de la infancia, tu crush? Zach Efron. Esa la tengo clara acá. ¿Una persona del medio, famosa, que consideres tu amigo o tu amiga? Camilo. ¿Tu mejor curso del colegio? Música. ¿Tu peor curso del colegio? Matemáticas. ¿Qué serie estás viendo ahorita? Ay, ahora ninguna. Bueno, tengo que terminar Vis a Vis, la quinta temporada. una canción que te haga llorar. If the world was ending de Elena, de Elena, de Evaluna. Evaluna, sí, lindísima. ¿La canción propia que te hace sentir más orgullosa? No más. ¿Instagram o TikTok? Instagram. ¿Messi o Maradona? Messi, obvio. Lo máximo, Emilia, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Onda Cero. Te esperamos, ya sabes, con los brazos abiertos aquí en la cabina cuando se abren las fronteras y puedas venir para acá para seguir conociéndote para conocer tu zona y darnos tu música. Ay, muchas gracias, hermosa, la pasé genial y bueno, no veo la hora de poder ir a Perú que ya muchos me están llamando desde allá pero bueno, ya prontito estaré cuando pase todo esto. Les mando un beso enorme y gracias por el apoyo. Chao, chao, un beso. Perdón, la cara de dormida.